Amigos, el día de hoy vamos a adivinar el personal en la parte 2. Porque el guatinet lo adivina, si el guatinet lo adivina, si el guatinet lo adivina, si el guatinet lo adivina. Nosotros vamos para allá, lo que hay es femenino, no, es color blanco, sí, no, es una pintaza, no, tiene pelo blanco, no, el delinei, no, es más barato, sí, no, 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 es un biojuego, no, tiene pelo, sí, no, no, es un globo, no, sí, no, no, limpia, no, No, es un animal, no, es de Japón, no, no, no sé, es un clip y patas, No Bien 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 Con la La gana La velina y no Si lleva A ver No, no, lleva Pero corto No Espera, espera Si, si Es el de la tele No Vamos No, 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 no No, 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 no ¿Cómo se llama? Se llama la punta La mala Societe América A ver, a ver No, 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 no No, no, no 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 ¡Aleluya, te voy! ¡Oh, ¡safónico! ¡Eso, mira! ¡Todo uno a vencido, ¿no? ¡Aleluya! ¡Tres! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Si! ¡No, no, no! ¡Aleluya, no! ¡Aleluya, no, no! ¡No! ¡Aleluya, te voy! ¡Si! ¡Aleluya! 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 ¡Eu a C. freelancé! ¡C. ¡Aleluya, no! ¡N. Los amupios! ¡Eleluya, no! ¡Aleluya! ¡No! ¡Aleluya! A ver, a lo de meto con comercia. A ver, a ver qué. Sí, a la de guay, no. A la de guay, no. ¿Tiene zapato, no? ¿De patrota, no? ¿Tiene caos, sí? ¿Tiene guay, no? ¿Tiene guay, no? ¿Tiene guay, no? ¿Sí, es locor, sí? ¿No, no, a ver, no? ¿De? ¿No? No, 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 no. ¿Qué? No. No, no, no. ¿No lo vinca? No, no. ¿No lo atas lejos de? como se está no veer la parte si me sobró 78 78 a ver Pequé a ver a ver la cigar o o es en un blot a youtube o Te conocen, no? No lo harás mientras vivas bajo mi techo No necesito tu autorización Para nada A ver Tengo una película No No Ya Pitan en A ver déjame pintar Si Si No, no, no sé No sé A ver De tu vídeo Pero si No, 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 no Es de tu vídeo Es de tu No te llaman No No Es de boyfriend, no? No 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 sé No 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 A ver, no, 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 a ver, tenemos que poder, no, 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 no. Tiene pelo, el color. No, no, no. Sí. No. En el micro, sí. Es pa-to-so, es pa-to-so. Pan-to-so. A ver. No. Por qué no, antes de no, no, antes de no, es todo es cuneva. Por qué no, antes de no. Es todo es cuneva. Forme. ¿Qué pasa? Aquí no veo nada, aquí no veo nada, aquí no veo nada, aquí sí creo que no existe el guato y Nathan, ya luego me tocó un comercial, no es que se acabe que no tiene nadie, a ver, no, no, eso es leal de una, no es leal, es una, pues es alguien, no, 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 qué? Majo de... Adelante. No. Debo... No. Hola, papá. ¿Cómo estás? Mucha... Se... sal... po... a mucha gente? No. Me lo ha matado. ¿Recuerdas cuando llegaste a casa con la narizote? A ver. ¿Cuántos años tenías? Seis... No. Flacas de... llamate? No. A ver... No. No. Si, no... No. No, no. ¡No! ¡Evan! ¡Evan! ¡Poxa! ¡Evan! ¡Alrightedí! ¡No! Ahora vamos con el siguiente que es Si la verdad que no se Opa, ¿tú le pide? Yo nací sintiendo pena Ya te lo dije Y no lo dije Oye El uño A ver A ver ¿Qué es? A ver ¿Qué es? Oye Un día No, no A ver No En Japón Que no No No. No, 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 perdón, no. Pantan. Pantan. Do. Des. Pantan. Sí, sí, se puede. La segunda. Sí, 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 no, sí, no, 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 no lo adivinó, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no lo adivinó. Bueno chicos, si queréis las partes tres sobre que les acogiste en mi canal, de los tres que le dije a ti yo, que le dije a ti yo, que le dije a ti yo, que le dije a ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!